Y en mi angustia yo te amé a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir En mi angustia yo te amé a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte En mi angustia yo clamé a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Tu amor rompe cadenas No tiene barreras No tiene barreras No tiene barreras No tiene barreras Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida se rompió, se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amada, llegó mi amada, llegó mi amada Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amada, llegó mi amada, llegó mi amada Y tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y si Pablo y Silas te adoraron Sube yo a más ambulancia Y si Pablo y Silas te adoraron